Mi viejo es brasilero y mi mamá es paraguaya. Yo soy paraguayo de documento, digamos, pero voy a que grabe por primera. Yo nací en Manaus, en Brasil, pero en los años 70 y por algunas cosas de la vida vine a hablar paraguayo. No tengo documento de brasilero y soy paraguayo y me gusta ser paraguayo. ¿Tu viejo viniera a un brasilero? Mi viejo nomás es brasilero, mi mamá es paraguaya. ¿Siguen vivos? Siguen, los dos. ¿Y cómo son? Mi viejo es un personaje, boludo. Ahí está mi viejo. Yo tatuándole. Un sobreviviente del planeta Tierra o de esa onda. No es ingeniero ni nada, fue mecánico, hizo miles de cosas más, pero batalla. ¿Y qué lo tatuaste? Le tatué un aguaraguazú y le tatué un dorado también y el nombre de su mujer actual. Mi madrastra, digamos. No es mi madrastra, pero la mamá. Y tengo hermanas que son hijas de ella, entonces... ¿Cuántos hermanos son ustedes, boludo? Y en total, hijo de mi viejo, somos 10. Pero hermanos acá, los de Souza de acá, somos 4. Con mi viejo y mi vieja. Pero mi viejo tiene de matrimonio anteriores y uno siguiente también. ¿En total son 10? 10 en total, pero no somos muy llegados. Yo le conozco a todos menos una. La mayor de todos nunca le pude conocer. Después le conozco a todos. ¿Entonces vos, por lo cual no le invitaste? A Paraguay vine... Yo no tengo memoria real, pero... Tengo mis fotos. Eso creo que con 3 años cumplí 4 acá. De haber nacido en Manaus e instantáneamente ido a Buenos Aires. Y de Buenos Aires a Paraguay a esa edad. Yo tengo dos hermanos mayores que son paraguayos que se fueron a Manaus con mis viejos. Yo nací allá. Ahí al instante nos fuimos a Buenos Aires. Antes que yo tenga un año. De ahí yo tengo la nacionalidad paraguaya. De ese paso, yo creo. Y... Y después volví a Paraguay a esa edad a los 3. Cumplí 4 acá porque vi fotos de mi cuarto cumpleaños en la casa de una tía. Que yo conocí después. Y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. En los años 70. Atrás de mi viejo. Por eso el viejo es un máster. Corrió atrás. Y esa onda. Y volví de Estados Unidos a los 11 años a Paraguay. Y ahí yo considero que me volví paraguayo. Porque no me... De chiquitito crecí pensando que era brasilero. Pero... Porque me decían naciste en Brasil. Pero después vine acá y entendí que tenía un documento. Que era paraguayo. Y yo dije ¿Dónde está el brasilero? Y me gustó ser bravo ayer. ¿Y con qué te encontraste? ¿Cómo te llegaste? ¿Qué son tus recuerdos? A mí me encantó la verdad. Veníamos de vivir en Miami Beach. Ahí es el mínimo. ¿Qué querías hacer que pare? En el mismo sentido hasta allá, hasta el cero. Ahí. Tranqui. ¿Dónde te encontraste? Y a mí me encantó. Yo tenía 11 años. Venía de Miami Beach. Que era Miami Beach. Pero un niño de 11 años no es que está aprovechando Miami Beach. Era valancia por ahí. Andar en bicicleta por la calle. Pero a mí yo vine a Paraguay y me pareció increíble. Vinimos para la República Francesa de Manuel Domínguez a una cuadra del mercado. Y yo en Estados Unidos ya andaba libre a los 11 años caminando. Le decía a mi mamá me voy a tal lugar y me iba. Me agarraba la bici y me iba. Entonces explorar el mercado y todo eso era una brutalidad. Y no me pareció nada incómodo. Mis hermanos mayores sufrieron. Que eran pre-adolescentes. Vinieron y las bicicletas eran una mierda. La ropa era una mierda. No había nada de lo que ellos querían. A mí me da todo igual. Y a ellos. Y la naturaleza a mí me voló. La naturaleza y lo cerca que era. Ir al campo y estar en un monte. Era una locura. ¿Ahí había algo que te iba a llevar a encontrar algún justicio? ¿A ti me había algo de...? Sí o sí. Sí o sí la vagancia de playa en Miami Beach. Sí o sí. Yo veía tatuajes. El último colegio donde entramos en Estados Unidos. Porque éramos famosos y ilegales en los años 70, 80. Entonces entrábamos en escuelas privadas. Pero después de años de batalla. Y mi mamá cansada de pagar la escuela privada, que era carísimo. Logró no sé qué papeleo y meterlo en una escuela pública. El último año antes de venir a Paraguay. Que fue increíble. Pero para mí duró re poco. Y en frente a mi colegio, cruzando la calle, en una calle transversal de la avenida principal, que era en frente al colegio, había un estudio famoso de South Beach. Y yo desde chiquitito me iba a mirar y me echaban siempre. Y siempre tuve la curiosidad. Y siempre me gustaron tatuajes. Siempre me gustaron. ¿Qué fue lo primero que tatué? Lo primero que yo tatué es una rata fumando un porro que tengo en la pierna todavía. Lo primero que tatué es lo primero que tuve tatuado. Con la derecha. Con la derecha, sí, así hice. Dibujé acá. Le dibujé una cola. Cuando terminé de tatuar me di cuenta que se me borró la cola y me olvidé y se quedó sin cola nomás la rata. Y este fue el primero que hice, el primero que tuve. Pero siempre quise, ¿verdad? Fue el tipo de experimentar y dije voy a hacer ya algo. Voy a hacer un puntito o algo así. Y después de hacer este, sí me hice estupideces. Punto, estrellitas, cosas para probar. Pero eso fue lo primero. ¿Y así se aprende a tatuar? Como sea que se aprendió, se aprendió lo que sea, yo creo. Yo aprendí así. Yo aprendí que así no era, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, yo podría tatuar así también. Perfectamente. Voy a lograr que se estabilice mi aguja suficiente. Y en el momento no, no entiendo, una máquina casera, un desastre. ¿Cuáles son los estilos de tatuaje? ¿Qué estilo tenés? ¿Se puede hablar de estilos en todo el tatuaje? Sí, para mí hay... Claro. Hay estilos que son estilos. Y hay estilos de tatuadores. Estilos que, por moda y por locura de las redes en este momento, se convierten en un estilo otra vez. Que en realidad era el estilo de alguien. Que alguien dibuja de una manera y dijo, ah, yo voy a tatuar como yo dibujo. Y se convierte en un estilo. Entonces, hay estilos, para mí, hay cuatro estilos. O tres nomás realmente. Estilos así básicos, reales del tatuaje. Y después todo sale de ahí. Cuatro con realismo. Que sería hacer... Que antes era el tipo de hacer fotos, ¿verdad? Pero como deslumbra tanto, algo así en la piel se hizo popular. Por... Yo creo, ahora yo estoy dando mi opinión sobre la evolución de cómo fue todo. Yo digo que por lo fácil de entender que es algo realista, deslumbra cuando es perfecto en la piel. Y la gente resolvió que eso es lo que quiere. Deslumbrar. ¿Entendés? Entonces, el realismo también se convirtió en un estilo. Pero antes, yo creo que había gente que hacía, pero era retrato. Siempre es retrato. No era una escena, una peli. No era un personaje de una... No era... Porque cuando te haces un personaje de una película, vos estás siendo un actor interpretando un papel. No estás haciendo... Y es muy loco llevar eso tatuado. Y para mí el tatuaje son el tradicional, que es la manera simple de interpretar algo. Lo que sea, en tatuaje, eso para mí es tradicional. Tipo, yo quiero una vasija, una vasija. Bien tatuado, línea negra, sombra, color. Bueno, ese es el occidental, digamos. El japonés, que está basado en imágenes japonesas, ¿verdad? El oriental, digamos. Que también abarca un montón de diferentes estilos, pero al final todo es oriental. Cosas tibetanas, cosas chinas. Todo al final se acaba haciendo más o menos en el mismo idioma. Bueno, ese es otro estilo. Y el tribal, que son las cosas negras, ¿verdad? Para mí esos son los tres reales estilos. Son los que funcionan los tradicionales. Hoy en día ya no... Como dije, estilo de alguien se convirtió en un estilo. Hay tantas cosas. O sea, desde que hay Photoshop y se usó Photoshop en el tatuaje, se inventaron un millón de estilos, supuestos. Pero que son no 100% dependientes del Photoshop, pero sí están inspirados en eso. Yo tengo un amigo español que vive en Dinamarca que hace ese estilo de tatuaje, pero dibuja todo. Jamás va a ganar un iPad. Pero te hace tipografía, puntos, retícula, locuras de esas en rojo y en negro, pero todo dibujado, ¿verdad? Ya es su locura el tiempo que pasa preparando un tatuaje. Para mí el tatuaje es más como un oficio, es más simple y por eso esos estilos son los que hay. Y yo creo que yo hago todo más o menos bien, lo mejor posible. Me tocó ser... Me tocó tatuar cuando no había tatuadores tantos y cuando no había esa cuestión de ah, vos haces tal cosa. De hecho, vos sos tatuador y vienen como si vos fueras un santo, ¿no? Un tatuador a pedirte lo que ellos quieren y que vos le hagas. Por eso es un oficio, ¿entendés? Yo trato de hacer lo mejor posible todo lo que me pidan. ¿Cómo para vos es la mejor? ¿Cómo es un buen cliente así para un tatuador? Para mí todo. Después tenés que saber lo que tenés que tatuarte, después tenés que decirle, ¡hey! Haceme un nuevo cliente. No, para mí un buen cliente es el que tiene realmente ganas de tatuarse más que nada. Y que no necesita él explicar por qué quiere tatuarse. Ese es el mejor cliente y es el que más hay por suerte, la verdad, normalmente. El que tiene ganas de tatuarse y que no sabe ni por qué, ni qué quiere, ni dónde. ¿Entendés? Hay gente que piensa demasiado, capaz. Todos son buenos clientes. Para mí, el buen cliente del que viene se tatúa, me paga y se va, de buena onda. Yo quiero tatuar de todo encima. No, es que yo prefiero... Me gusta mucho el japonés, por ejemplo. Me encantaría hacer. Yo este estudio, de hecho, voy a tratar en un futuro cercano solo hacer el tatuaje japonés de acá. No hacer otra cosa en este estudio. Pero porque tengo un propósito, además, porque tengo un aprendiz ahora que es un amigo, Migue, y él quiere hacer japonés. Entonces, yo quiero acompañarle a él que necesita solo hacer japonés y acá solo hacer japonés. Había pocos tatuadores, paraguayo especialmente. Yo siempre dibujé más o menos y siempre me gustaban los cómics y la película y estética y todo eso. Entonces, yo no quería un mal tatuaje. Y no quería un tatuaje de alguien que estaba comenzando, que estaba aprendiendo. Ni uno mío yo quería, en realidad. Y ni yo quería tatuar a nadie tampoco un montón de tiempo por eso. Y acá era muy nuevo el tatuaje. Y eran todos muy argeles los perros también. Y yo no era tipo... Es muy loco todo, es muy demasiado largo en realidad. Pero hay cosas... Yo me he llevado sociales porque yo pienso demasiado, ¿sabes? Pero el tipo... Como me apartaron, mala onda, por más que yo me traté de aproximarme bien. Me tatué con un alemán que vivió acá un tiempo, que era un motoqueiro, que fue... Algo me ayudó, pero muy poco. Porque era muy poco amigable el tatuaje cuando yo comencé a tatuar. Muy poco amigable. ¿Y qué estás tatuando? Un metapé lastimosamente, boludo. Era un dibujo mío porque el tipo no sabía dibujar y me dijo, ¿vos haces el dibujo? Es un personaje, un cómic. Porque yo era muy comiquero. Siempre, hasta ahora, me encantan los cómics. ¿Y hace cuántos años vos estás tatuando? Ahora hace... 22 años. Yo creo que 22 años completos ya. No marqué bien así. Yo sé que el año en que Marcia cumplió un año, yo comencé a tatuar. El día que ella cumplió un año, yo recibí cosas, mi primera máquina regularmente buena. Y comencé a tatuar tal vez unos meses antes. No me acuerdo bien en qué momento comencé con la máquina casera y eso. Y duró unos meses eso. Y yo considero que desde que comenzaste a tatuar, comenzaste a tatuar. Hay gente que mide, desde que aprendió a tatuar, le dicen, yo tatuó. Que yo aprendí a tatuar, no sé cuándo aprendí a tatuar. Pero yo comencé a tatuar, pero yo comencé a tatuar a fina del 96 y a mediados del 97 tuve una máquina de verdad. Entonces yo creo que ahí es mi real inicio de que traté de comenzar a tatuar en el 97. Y en enero del 98 me fui a San Pablo. La primera vez me fui a comprar cosas porque me animé. Dije, sí, me va a salir, voy a hacer. Y me animé a ir y ahí fue iluminación. Fue increíble. Y le conocí primero a la gente equivocada, después a la gente correcta. Después a la gente equivocada acabó siendo correcta también, ¿entendés? Y así, increíble. ¿Cuándo, no sé si es calculable, pero cómo vos dijiste, te recibiste, te recibiste, te recibiste, ah, mira, soy un tatuador. No hay, boludo, cuando tatuas a gente, no sé, no hay, no hay, yo no creo que haya un, yo me recibí. Hay gente que tatúa hace poquísimo tiempo, que tatúa mucho mejor que yo, técnicamente. Pero le falta calle, le falta vida, ¿entendés? Entonces no es que, yo creo que cuando yo comencé a tatuar, ser tatuador no era lo que es ahora. Como que hay, entonces vos tenías que ser alguien ya, primero, para ser tatuador, ¿entendés? Entonces ya, capaz esos tatuadores que me echaban en South Beach cuando yo tenía 10 años, ya sabían que yo iba a ser tatuador, mucho antes que yo, ¿entendés? Decían, este hijo de puta no va a robar el pan, ahorita mira ahí, ¿entendés? Por cómo yo me iba a mirar por su ventana, capaz. ¿Entendés? Yo digo, y antes era así, ¿entendés? Yo trabajé con una eminencia durante un año en San Pablo, un verdadero leyenda, Mauricio Teodoro se llama, y nosotros en conversaciones, así como esta, larga, de mucho tiempo de pasar el tiempo juntos, llegamos a la conclusión que era como una condena, ser tatuador. Era para nosotros. Yo me imagino que sigue siendo, pero la gente no se da cuenta en la que se metió, o no se da cuenta de qué está pasando todavía, porque ahora todo es medio como una ilusión de lo que vos querés que sea. Ahora todo es sujeto a tu interpretación, supuestamente, o si no alguien se puede ofender. Cuando nosotros, cuando yo comencé, y muchísima gente comenzó, me importaba tu opinión, ¿entendés? El tatuaje era el tatuaje, no tiene nada que ver contigo. No venga a querer participar. Así era. Y si vos venías, era, dale. Pero mira, así es. Y vamos. Y así es, y vamos. Pero ahora es esa cosa. Pero yo también, cuando yo comencé a tatuar, nosotros pensábamos que éramos superior a los viejos también, ¿entendés? Pero por muy poco tiempo, por suerte. Pero las generaciones nuevas ya no sé cómo son. Entonces yo sueno también como un viejo amargado que no se supo actualizar, ¿entendés? Yo sé eso. Yo sé súper bien eso. Que es así que parece que, puta, no, el viejo se queda atrás. Pero yo sé lo que yo hago también, de tatú, ¿entendés? Yo le conozco al tatuaje, ¿entendés? Así como yo le amo, me ama también el tatuaje. Y a todo lo que le hacen bien, a todo lo que le hacen bien. Y a los cuantos años fuiste padre, ¿cómo? A los 23. 23. Y sí, porque Marcio tiene 23, yo tengo 46. Mira, estamos justo en el medio, ahora que pienso. ¿Y vos sabías que ella iba a tatuar o cómo es de Dios? No, no sabía, pero ella me acompañó con ella, mi única hija, sus seis primeros años, y yo era tatuador. Estaba todo el día conmigo. Yo me iba a un lugar, yo le llevaba, nos fuimos a vivir a San Pablo en el 2000, y ella tenía cuatro años. Y yo me iba a cualquier estudio, en mi día libre, a visitar a algún amigo, y yo le llevaba a Marcia. Y siempre estuvo ahí. No sé si sabía que iba a ser. Yo tengo un hijo, el tercero, que se llama Félix, que tiene ahora 14, que yo sí sé que va a ser tatuador. De hace rato ya. Ya le traje, ya miró, ya hizo cosas, ya calcó. Él ya me pidió. Y yo cuando termine conmigo, que es mi aprendiz, va a venir Félix. Chiquitito. Y todo, para mí... ¿Cómo lejiste aprendiz? Y yo nunca elegí ninguno. Marcia fue mi primer aprendiz, mi hija. Yo no quise, yo no sabía si era capaz de enseñar a alguien a tatuar. Por eso no me recibí de profesor de tatuaje nunca. Como respondiendo a tus preguntas ahí de cómo uno, cuándo, en qué momento sos tatuador. Yo digo que una vez que pusiste un tatuaje con furia y se quedó ahí, sos tatuador. Y si haces repetidas veces eso, sos tatuador. Así como si vos arreglas un auto, sos mecánico. No importa si te dicen que sos mecánico o no. Si vos le entendés a la máquina, sos mecánico. Es el nombre que te pusieron sobre lo que vos haces. Pero la máquina es, vos sos, entonces, el acto. ¿Y vos le tatuaste a Marcia primero o ella te tatuó? No, yo a ella le tatué cuando cumplió 16. ¿Qué le hiciste? Un zorrillo en el sobaco. ¿Qué tiene de especial tatuarse ahí? Nada, pero me pareció un buen lugar para que se quite el miedo. Porque no duele tanto el sobaco. Pero el terror mental que vos tenés de tatuarte ahí, que vos te imaginás que te va a matar. Yo sabía que no le iba a doler tanto. Y me parecía buena onda que... Y ella también, es mi hija, sabe el tatuaje. Ya sabía que era una buena idea. Ella, no me acuerdo si ella me pidió... Creo que él ya me pidió, su idea fue de todo, me parece, tal vez. ¿Y cómo es dentro de... No, 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 no. ¿Vos es tu faceta así de padre, ponerle de una adolescente, padre tatuador, de así como, ¿cómo lidiaba con eso? No lidio, boludo, no le hago caso. ¿Pero tenés intercambio con el sistema? No, no tengo. Yo tengo opiniones muy distintas. Yo creo sobre la educación y eso, no de todo el mundo, pero de la gente en general. Ellos saben desde chico que el colegio y todas esas cosas es su problema, es entre ellos y el planeta. Si es por mí, ni se van. Pero según la sociedad, ellos se tienen que ir y yo no puedo hacer nada al respecto. Y hasta el más chiquito, ¿sabes? Y yo realmente opino así. Y el sistema que aproveche es su ganado, ¿entendés? Yo le voy a cuidar como a mi hijo. Es mi hijo. Yo cuido del ser biológico, de su integridad emocional. Le ayudo en lo que sea, pero no sé cómo, no integro yo el contacto de ellos con el mundo, digamos. Evito. ¿Vos tenés una faceta de ilustrador también? O sea, me digo faceta. ¿Vos voy a dibujar sobre papel nada? Dibujo, siempre. Todo lo que tatúo, dibujo. Siempre. Todo lo que voy a tatuar, yo dibujo sobre papel todas las veces. Y dibujo, sí. Siempre dibujé, dibujé. Antes de ser tatuador dibujaba también. Llegué a hacer hasta un cómicito, o sea, cortito. Una historia corta, escrita por Freddy Casco, que es increíble. Ese afiche, el Marley. Que le daban una patada a algo. Al cano y al caquero. ¿Así uno tatuaje? Y si me pide nada, boludo, pero no... Entendés, yo soy un servidor del tatuaje. No empujo. Entendés, no... Y no me parece tampoco que yo necesito imponer una identidad tipo eso. Eso es un flyer. Si alguien me pide que le tatúe algo así, soy feliz de tatuarle. Si me deja dibujarle en la piel, con marcador, hacerle un sucio, otro, y así como hago un flyer, boludo. Alegría, boludo, si me permiten. Sin problema. Pero que esa idea, por ejemplo, eso es lo simpático del flyer. Hay una historia, hay información, ¿me entiendes? Por eso es simpático, yo creo. Es un hobby, justamente, pero de un solo... Claro, una viñeta. Una sola imagen con todo. Y yo siempre le hago ahí algo en el... El tipo de ese tiene un pasacalle y es toda información útil en el pasacalle. Hay cosas en el humo. ¿Cómo usa la combo? No, no sé usar la combo. La combo es para mirar qué hace la gente. O para responder e-mails a veces. Ahora a mí tengo combo, boludo. Mi combo está en Born Late. Y es mi combo, mi Mac. Así que antes era tipo... Yo pensaba que estaba conectado, así que yo dormía y descansaba. Ahora está ahí y ni le veo, boludo. Y no pasa nada. Y está ahí para bajar letras, imprimir y tatuarle a la gente, boludo. Y para ser el DJ, ¿verdad? Que el mejor uso que se le da a la computadora es el DJ. ¿Cómo vos...? ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Qué puta que digas tú? Ah, ¿cómo, cómo... ¿Cómo encaradas tu ilustración? ¿Cuáles son los tamaños y papel que te gustan? ¿Cuáles son tú? ¿Con qué dibujas? ¿Con tu marcador? ¿Con bolígrafo? Yo tengo mi portamina poseído, el mismo, todos los días del 2011, ponele. Eso es lo que hay que saber, ¿verdad? Mi instrumento. Y sí, un portamina. Mina B. Ni muy dura, ni muy blanda. Y eso, boludo. Y hago, y papel vegetal, y abulto, y buscar, y buscar. Yo tuve suerte, boludo. Vos me preguntabas sobre mis inicios y cómo. Yo, antes de ser tatuador, fui profesor de inglés. De ahí pude ser tatuador. Y yo, me tocó a mí, imagínate mi suerte y la iluminación del universo, que mi alumno de mi clase de inglés fue Enrique Collar, boludo. Enrique Collar, para mí, es lo mejor que le pudo pasar a este país en el arte, boludo. Probablemente en la historia. Y es nuestro contemporáneo. Y fue mi alumno, boludo. Entonces, yo me llegué a ir a su casa, a talleres y eso. Llegué hasta a pagar su taller de pintura y me iba y terminamos hablando, tomando vino, hablando de zumo, escuchando música. Pero aprendí, ¿entendés? Yo me iba a lo que me pasó, poderes, y me dijo cosas que me sirven. Y yo creo que de ahí, yo dibujo hasta hoy. Él me habló de la línea, de tirar y de encontrar y cosas así. Re hippie sonaba en el momento. Pero es súper real para mí, ¿entendés? Yo encargo todo cuando me permiten como una manifestación. Esa es la respuesta a tu pregunta. Exacto. Como una manifestación. Me... Como canalizo, digamos. Trato. Esa es la respuesta a lo del estilo, ¿entendés? Yo tengo una manera de hacer las cosas que me toca hacer. Y sale. A veces sale increíble. ¿Entendés? ¿Hay un lugar preferido donde te gusta tatuar mi cuerpo? No. No, yo soy feliz tatuando. Todo puedo tatuar. Me da igual. Hasta lugares que la gente considera raros. Si no ves una situación rara, a mí me da igual. Haciendo japonés, yo todo el tiempo estoy afeitando nalgas de hombres, separando las nalgas para poder llegar al lugar correcto, para que cuando se pare no se vea. Y es normal. No pasa nada. No pasa nada. Tatuo todos lados igual. Me gusta poder tatuar todos lados, porque es diferente. Cada lugar es diferente. ¿Y el clima? ¿Qué onda acá el calor en el país y el lugar? Para mí, esa es otra cosa que yo considero, algo de que yo tengo suerte, boludo. Para mí, el clima es tan una influencia externa que yo no me preocupo con el clima, de verdad. Yo trato de conocer al clima y no sufrirle cuando está castigando nomás. Pero no... Soy paraguayo, boludo. ¿De qué vamos a hablar del clima? ¿Entendés? Para hablar del clima es solo para quejarse. No... Y no me quejo del clima. Me encanta el calor, boludo. Te sacas la remera, boludo. Tatuas sin remera, el aire al palo. ¿Por qué vos sentiste alguna necesidad de convocar así a tatuadores para que vengan a las ciudades? Y por el... Por la misma razón que me tocó conocerle a Enrique Collar en la situación que me tocó conocerle. Casi todos los que vienen del Tatuado en Babilon son mis amigos. Algunos son gente con quien trabajé. Y es una locura. Me parece... Me parece... La palabra clásica es una bendición, ¿verdad? Y es una buena palabra. Una bendición así, literal. Es una bendición esa compañía, boludo. ¿Entendés? Haber conocido tanta gente increíble. Y... Si me tendrán que contar filosóficamente de qué se trata el... 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 Corta un flash. Ya. Apareció la necesidad de empezar a convocar a personas. Ah, claro, claro, claro. Y es por la gente. Y me acuerdo nomás de toda la gente increíble, boludo. Y me... ¿Cómo fue el primero? Chiquitito. Casi un fracaso. Yo invité 12 personas. 12 tatuadores invité. Y vino uno. Uno solo vino. Y... Un tiempo antes... Le había conocido a un tatuador en Curitiba. Y nos hicimos muy amigos. Y él... Me pidió para venir. Y yo le dije... Por favor, vení. Bueno, que no hay tatuadores. Y vino y estuvo también Boca. Marcio Duarte y Boca. Fueron los únicos del... Del primero de todos. Que fue en... En planta alta. Y todo fue tipo... No es que yo... Planeé... Ni nada. Eran todos situaciones. Tipo planta alta. Se montó. Un amigo mío estaba involucrado. Que era Fera Smuk. Yo ya creo que ya le conocí a Betina de algún lado. A Laurita me había sacado fotos una vez para Wild. Y estaban ahí. Y yo... Y estaba medio nuevito. Y tenían ganas de que sea un bar. Galería de arte. Y estaba medio sin contenido real. Así. Estaban haciendo cosas ellos de arte. Pero... Increíble. Es demasiado capaz para la ciudad en el momento. Entendés. Y no... Así... No sé si exitoso. Y yo tuve la idea que ahí yo podía meter 12 tatuadores. Y podía ser increíble el lugar. Y dije... Bueno, le voy a llamar a unos amigos. Y porque tenía esos amigos, ¿verdad? Y me parecía que Paraguay necesitaba en el momento. Asunción necesitaba. Yo quería también que... Como que se encienda unas ganas de la gente de estar más tatuada. Y para eso... Eso... Yo creo que eso causan este tipo de fiestas. Las convenciones. Se van gente y hay gente curiosa pierde el miedo. ¿Entendés? Y todo eso. Y me parecía que yo tenía ese poder de hacer una buena fiesta. Es una fiesta, ¿no? Claro. Claro. Y es una fiesta. No es una convención. Convención es la palabra que le ponen a fiestas parecidas. Porque la mayoría de las convenciones son fiestas al final. ¿Entendés? La gente se junta. Toma. Festeja. Es una fiesta. Y se tatúa, ¿verdad? Es eso. Juntar tatuadores. Y... El tatuador va a haber un tipo de eso. Al final... Terminamos como festejando. Agradeciendo. Que tatuamos y que existe el tatuaje. Y todo eso. Es una celebración de que somos tatuadores, yo creo. Y abierto al público. O sea, vos podés venir. Y vos podés sentir toda esa alegría de la gente ahí. Como que soy invitado también a la fiesta. No hace falta que te hayan invitado. Y vos podés estar ahí. En el medio de la fiesta. Si te quedaste al final. Como el año pasado. Se hizo un bailongo ahí. Más grande que una rave. Todo el mundo bailando. Al final, increíble. La mitad era gente que vino a la fiesta. No eran los tatuadores. Increíbles. ¿Y algunos momentos así que... Fueron muy copados, muy especiales. Hace algunos de estos años. Todos. ¿En el Tatuán Babilón? Sí. Sí. Todos. Todos. Y el tatuaje en general. Todo el tiempo yo puedo agradecer. No importa en qué pozo esté. Si yo paro y miro. Es una situación de agradecimiento en realidad. No. ¿Y qué es el tatuaje? ¿Cómo te la vería el tatuaje? ¿Cómo que es? Y todo. El tatuaje. El oficio que hacemos. Y los tatuadores que conozco. Los lugares que me fui. El estudio que tengo. Las herramientas que uso. Es un montón de cosas. ¿Y todos? Todos. Tienen como esa. Esa onda de irse a tal lugar. Y recorrer. Yo creo que si la mayoría. No pasa. No solamente va a ser algo así. Y es como que. O sea. El mundo es increíble. ¿Verdad? La gente es increíble. Y si vos te podés ir a dormir en el sofá de tus amigos. Y tatuarle a sus amigos. Y poder estar ahí en un lugar. Te vas. ¿Verdad? Yo creo. Te dan ganas de ir. O sea. Podés quedarte también en tu lugar. Y esperar que todos vengan. Pero. Es como una oportunidad aprovechada. Sí. Yo creo que la mayoría. Los tatuadores. Por lo menos los. Los que vienen. Tú a un Babylon. Sí. Todos. Son. Prácticamente. No son de ir a convenciones. Pero sí son de viajar. ¿Y cómo generalmente. Ponerle que vos. Te vas a actuar en el detrido de uno. Y para pagar un alquiler. O todo el costo de habitado. O se dividiendo. O la ganancia. O una cuestión de dar la oportunidad. Nomás de. Y de ahí. Hay todas. Hay todas. Cada uno viaja como puede. Y hace lo que puede. En realidad. Que un tatuador. Esté trabajando. En otro país. No es posible. Por cuestiones de impuestos. Pero si yo me voy. A lo de mi amigo. A tatuar a sus amigos. En realidad. Yo no estoy haciendo nada. Equivocado. Y en esos casos. Yo realmente. No es que estoy laburando. Si vos te vas. A laburar. A un lugar. Lógico. Dejar un porcentaje. Yo normalmente. Con mis amigos. En algunos lugares. Si o si. Hay un porcentaje. Y hay que dejar. El operativo. Del lugar. De cosas que. Que usé. Además de la luz. Y el espacio. Si. Siempre se divide. Lo normal. En el tatuaje. En general. Hay. Es porcentaje. Se labura. Un porcentaje. Para el estudio. Un porcentaje. Para el tatuador. Varía. De acuerdo a quien sos. Donde estás. Con quien estás. O para quien estás. Entendés. Y es muy. Muy variado. Eso ya. Y no hay más. Yo creo. Hoy en día. Un estándar. De eso ya. Es una locura. ¿Y qué es la nave para usar? Acá. Increíble. Otra cosa que agradecer. Un lugar. Impresionante. Hay una. Hace poco que quise pensar. Lo que hay una palabra. Hay un escritor. Que se hace llamar. Hakim Bey. Que tiene un pseudónimo. Que escribe. Sobre anarquía. Y cosas. Y hay una palabra que él usa. Para describir estos lugares. Pero no me acuerdo. Pero es como un. Yo le digo la nave. Porque es para una nave. Te subís. Y te vas. Yo no estoy más. En Babilonia. Si te hay en la nave. Por eso es la nave. Y. No sé. Un lugar. Un lugar increíble. Un buen lugar. Un lugar. Un buen lugar. Para tatuar. Es la nave. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue el momento? No hay más. Tatuadores tatuados a una nave. Adentro de la nave. Una vez. No me acuerdo. Pero ridículo. Era. Durante un tatuado a un Babilón. Como hace. No me acuerdo. Si hace cuatro. O cinco años. Yo creo que había. Ocho o nueve personas. Tatuando acá adentro. Y era. Demasiada. Había gente en el balcón. Había un loco acá. Había un loco ahí. Había uno en cada estación. Había uno ahí al lado. Era una locura. Cuánta gente había tatuando aquí adentro. Y eso es. ¿Qué se siente tatuar así con mucha gente simultánea? Nada. Bien. Bien. Si son todos amigos. De eso se trata. Entendido. No hay esa. Esa competición. Nadie. Nadie está haciendo nada competitivo. Todo el mundo está tatuando nomás. Y se puede tatuar apretado. Se tatúa apretado. Si no hay otro lugar. Pero te dio otro sentido. La energía que. Y hay energía. Increíble. Brutal. Y bueno. Eso para mí es. El Tattoo Down Babilón. Tipo parte de mi regalo. No quiero decir mi regalo tampoco. Pero es mi regalo para Asunción. Tipo. Yo vi que yo podía. Y hice que suceda. Que haya un. Así en Asunción. Un rato. Yo sé que mi. Que el escenario del TV es brutal. Yo sé que la comida del Tattoo Down Babilón es brutal. Hasta la birra es brutal. ¿Entendés? Todo. Trato de que. Pegue. Es. Y hay eso. Hay energía. Hay mucha energía. Yo creo. De todo el mundo. Las bandas. Muchas bandas tocaron ahí. Yo sé que todos disfrutaron. Todo. Pegó para todos. ¿Qué? ¿Cuál es el. El. No te digo que. No sé si criterio. Es un poco. Es un poco. Dura. Para elegir la banda que vos elegís. Para que toquen. ¿Cómo es ese el sistema? Sí. Y si. Duro. Algele. Decir. ¿Verdad? Pero. Y para mí. Es por lo que me parece interesante. O tal vez le pregunto a mi hija. Yo vivo por ahí. Saliendo. Escucho. Lo que me llama la atención. Y. Y la banda tiene que querer estar. Porque no hay muchachita. Algo se les da. Por lo como verse. Hasta ahí. Y se le da un buen sonido. Y un backline. Y todo lo que haga falta. Y birra. O lo que consuman. Capaz algo de comida. ¿Entendés bien? Así roots. La banda tiene que querer estar también. Entonces. Yo creo que requiere humildad de la banda. En primer lugar. Que para mí es una cualidad de cualquier buena banda. Suficiente humildad. Y. Y nada. Algo. Que estén tatuados. Y sea. Mis amigos. No sé. Nada. Es una fiesta. Es como que vos vas a una fiesta. Y a quien le invita a tocar a tu fiesta. No vas a contratarle a alguien. Hay amigos míos. Que a mí me encantaría poder contratar. Por ejemplo. Que yo sé que son tan profesionales. Que yo no les quiero pedir. Que vengan a tocar por monedas. Ya tuve. Salamandra. En el Tattoo on Babylon. Ya grande. Tocaron por mi. Les veí. Dijeron. Claro. Entendés. Increíble. Sí. Increíble. Y se copan. Pero tienen que querer estar. Y eso. Pero. Y el año pasado. Fueron más de 100. Fueron ciento y pico. No me acuerdo. Ya en si. 108. 110. Solían ser. O sea. Siempre fue creciendo. Yo siempre dije. No quería que crezca. Pero siempre fue aumentando. Te digo. La primera comenzó con dos. La segunda que fue en el ferrocarril. En 2011. Ahora sí. Habrán sido. No fueron muchos. Habrán sido. Ni 20. Tatuadores. El primero de Textilia. Ya fueron un grupo así. Unos 50. Y ahí se mantuvo. Medio entre 50 y 70. Y ahí ya no se puede más. No puedo. Porque amigos de amigos. Y yo conozco un montón de gente. Viajé un montón. Y gente quiere venir. No le puedo decir. No. No puede venir. Entonces. Y ahí va. Hay gente que está acá al lado. Que tatúa hace poco. Que no son. No les conozco. Entendés. Buena gente. Sí o sí deben ser. Yo hago la fiesta para que ellos vengan de público también. Esa es la idea. Entendés. No puede participar todo el mundo. Entonces. Tipo. Hay un número máximo. Y cada vez más grande. Ahora. Este año van a ser muchísimo. ¿Por cuánto muerto de él? Y casi 150. O sea. El triple de lo que yo me dimensionaba. Que aguanta Asunción como ciudad. Dos días tatuando. Ahora yo voy a tratar que vaya más gente. Yo quiero que vaya mucha gente este año. Para que todos tatúen. Pues mi preocupación es eso. Porque vienen por su. Se bancan ellos. La avenida. El hotel. Claro. Entonces. Te daría que trabajen. Suficiente para. Pagar las cuentas. Al final. Esita que se quede acá. No es que van a llevar nada. Pero. Te daría que haya para todos. ¿Y cómo es el futuro? ¿Vas a tratar el tatuado un babilón? Así. ¿O por par el sorprendimiento o porra? No. Yo creo que. Por ahora. Quiero parar el tatuado un babilón. Como tatuado un babilón. Así. Con toda esa idea. Antibabilonia. Y todo ese. Un lugar. Porque si yo. Justamente por todo eso. La gente que quiere. La gente que. Yo no quiero más ser el curador. Del evento. ¿Entendés? Quiero ser el curador. Pero no al nivel así. De tener que decirle. No. A un montón de gente. Me encantaría que vengan todos. Pero no podemos tener dos mil tatuadores. En la ciudad. No da. No hay tanta gente para tatuarse. Asunción no es Londres. No es Nueva York. Ni siquiera es Buenos Aires. ¿Entendés? Es. Una mini metrópolis. Pero es mini. Y yo tomo eso como realidad. Y no quiero exagerar. Quiero que funcione. Quiero que valga la pena. Quiero que esa gente venga. Que disfrute. Que labure suficiente. ¿Entendés? Es porque al final la gente viene. No viene en la ceguita. No se hace ceguita en Paraguay. Imposible hacer ceguita en Paraguay. Acá ceguita en el. En construcciones viales. No se hace ceguita con nada más. No, no. No, no. ¿Entendés? Pero que vengan y que puedan pagar su estadía. Y que estén en un hotel con piscina. Que no hizo un buen precio. Que hayan. El hotel lleno de tatuadores. ¿Entendés? Una alegría. Es para la gente. Eso es. ¿Y qué significa Tatu Down Babylon? Yes. The Chant Down Babylon. Tipo hay un tema de. Creo que es. No sé si es de Bob Marley. Pero canta Bob Marley. Chant Down Babylon. Que tipo destruí Babilonia con el canto. Y destruí Babilonia con el tatuaje. ¿Y qué Babilonia? Babilonia. Babilonia. Así como dice en la Biblia. Babilonia.